... Bien, pues en un operativo que realizaron elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad, la Pública, en coordinación con la Guardia Nacional, pues han detenido a David Juárez López. Este personaje, junto con su grupo de la Coordinadora Plan de Ayala, bloqueaba lo que es el crucero de Ponapaz, quien exigía una atención por parte de autoridades del gobierno del Estado. Pues bien, ya se ha culminado este operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y donde se han trasladado a David Juárez López al cuartel de la Policía Estatal, ubicado en San Bartolo, Coyotepec. Por conocerles, Hugo Velasco. Ya se encuentra abierta en circulación el crucero de Ponapaz.